Chavales, casi preparadito para salir. Ahí a tope. Vamos ya. Ese pájaro. Me piro ya. Que me voy. Adiós. Adiós, gomberro. Gomberro. Bueno, pues nos vamos. Esta vez nos vamos a Segubia. A una concentración. Vamos a buscar... Hemos quedado en el McDonald's. Y vamos a buscar al Piñita y al Alberto. Así que nada. A ver qué tal. A ver si me hace mucho frío. Bueno. Necesitamos el aire. Y vamos, ¿no? Oye, pues se ve solecito, ¿eh? Sí, sobre solecito, guay, guay. A ver, segunda para abajo. Abrimos. Ahí está. A ver, yo creo que se verá bien. Yo creo que debería estar un poquito para adelante, pero bueno. No, 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 no. Vamos a ir. O vámonos a allá. Vamos a entrar a gasolina primero. Y luego ya nos vamos para allá a buscar a estos. Y yo creo que llego tarde. No sé si se oirá bien el audio. Yo creo que sí que se oye aquí, porque no hace mucho aire. Ahora voy despacito, o sea que... Ya para la gasolinera, esto es gasolina y vamos. No. Bueno, ya va pasar aquí. Buah, vaya hostia, andú Madre mía Joder, emoción Bueno, vamos para allá A ver si se queda así el día Porque está de puta madre No hace frío Bueno, no hace frío Estaremos a dos grados de por ahí, pero vamos Y así con el solecito se está de puta madre Bueno Y aquí esta curva está en gasolina, gasoil Los autobuses siempre Mira el chorro que hay ahí, no sé si yo ve en la cámara Pero es tan peligrosa que se caga Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Quiero llenar el espacio que ha cegado Vacío te extraño Porque no estás al lado mío En las noches siento frío Mucho frío La soledad no me deja dormir Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hace un saludo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Rompé este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Suzuki 650F Y el pepinaco La mil Que guapa Que guapa Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hace un saludo Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Rompé este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo pienso en ti a diario Marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción Que ahora está sonando en la radio Manto los días en el calendario Manto los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedicarte la mejor canción Que ahora está sonando Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Siente el ajo que va subiendo Súbeme la radio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, que le hubiese dado el coche, si el compañero no se echa a la derecha, le hubiese dado. A ver si la gente tiene un poquito más de vista, porque madre mía, se ve desde el vídeo, desde el vídeo anterior, se ve cómo pasa el coche blanco este, este. Que le vea al compañero perfectamente y con eso se mete a la derecha casi tirándole al suelo. Es que es la leche, guacho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye.